Para este próximo domingo, Día de las Madres, las homenajeadas comentaron que más que las cosas materiales, lo que quisieran recibir por parte de sus seres queridos es el amor, el afecto sincero y de corazón. Que me dé cariño, nada más comprensión. Lo mejor, el amor, la comprensión y el respeto que deben tener sus hijos para con sus madres. Es el mejor regalo. El amor, el cariño y la comprensión. Sin embargo, en una era moderna no les desagradería si de darse un presente. Por un artículo tecnológico como una tablet o un celular, antes que los regalos tradicionales de línea blanca como un microondas, waflera o una plancha. Un celular tal vez puede ser, que sea completito. Un laptop, lo mejor. Nos modernicemos también las mamás en algo. El celular, para poder comunicarse. Esto acotaron ya que por lo regular los regalos de línea blanca terminan siendo ocupados por todos. Les compra cosas electrodomésticas para servir a los hijos mismos. Tiene que ser la mamá la esclava ese día más, el día de la madre. En el área comercial se dijo que en esta era moderna los aparatos tecnológicos están dando pelea y ganando campo a la tradicional línea blanca, al momento de buscar un regalo por estas fechas. Estamos a la par de la tecnología y realmente sí, el público se acerca. Los productos, un laptop, una tablet, un celular, la innovación que requieren, sí, sí, realmente es aceptable por el público. Sin duda para las madres lo fundamental en su día es el cariño que se le pueda brindar, pero no está de más si de darse un regalo, dejar de lado lo típico y entregar al ser que nos dio la vida, un regalo que sea de uso personal, de ella. Javier Torres, El Informativo.